¿Qué tal? Buenas noches. En la edición impresa de Los Andes mañana, un amplio despliegue con toda la información referida a las elecciones, a las primarias abiertas para gobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales. Un amplio despliegue también que explica con lujo de detalles qué se vota, cuáles son las opciones, con qué hay que concurrir a votar para no perder el voto. En fin, una suma de aportes para que la ciudadanía mendocina pueda aprovechar plenamente esta jornada electoral, que es importante porque de la elección salen los candidatos definitivos que van a competir a fines de septiembre en la elección general. También en ese marco, la lucha intensa que hay en algunos departamentos donde la mayoría de los oficialismos buscan retener sus predominios territoriales. También se vota en otras cuatro provincias de la Argentina y eso también está reflejado en las páginas de mañana de Los Andes. Por otra parte, llevamos una nota muy interesante sobre la primera llegada de colectivos eléctricos que se van a sumar al servicio que presta el Grupo 100 en nuestra provincia y unidades que van a estar destinadas básicamente a los recorridos troncales. Y en deportes, el gran triunfo del argentino Gustavo Fernández en singles y en dobles, sobre silla de ruedas, en el gran torneo de Roland Garros. Fernández, a partir del próximo lunes, será ya número uno del mundo en esa especialidad.